Los casos de dengue en el país presentan un crecimiento exponencial con relación a esta misma fecha en el año pasado. De acuerdo al último boletín epidemiológico publicado por las autoridades de salud que abarca la semana 40 a la 43 del año 2021. En el 2020 se registraron 83 casos, en tanto que en este mismo periodo, en el 2021, se registraron 545. Son así ya la cantidad confirmada. Héctor de la Cruz está en vivo desde el hospital Robert Reed Cabral con detalles de esta información. Héctor, cuéntanos cuál es el panorama. Nairobi, gracias. Buenas noches. Preocupados están varios padres que tienen sus hijos ingresados por dengue en este hospital Robert Reed Cabral. Los familiares aseguraron que son varios los niños que han visto llegar a la emergencia en este hospital con síntomas febriles. Información que se confirma de acuerdo a las estadísticas publicadas por el Ministerio de Salud Pública en su boletín epidemiológico número 6. El incremento en los casos es motivo de preocupación entre algunos médicos quienes piden a las autoridades de salud no descuidar la enfermedad. Sin embargo, la epidemióloga Emilce Jacqueline Medina afirma que este 2021 es un año epidémico de dengue con sus diferentes formas clínicas y que era de esperarse un incremento en los casos. Algunos padres que tienen sus hijos ingresados hicieron un llamado para que las autoridades acudan a los barrios con algunos operativos de fumigación. Ya incluso hubo una muerte, una defunción de una niña en Santiago Rodríguez. Entonces, en estos periodos de lluvia, que no vamos a decir que estamos en mayo porque es el periodo que nosotros siempre esperamos que llueva, pero hay fenómenos naturales que el 2021 es un año epidémico porque el comportamiento cíclico, de acuerdo al perfil epidemiológico de la enfermedad, manda a que este sea un año que se refleje mayor incidencia. Estamos en los Alcarrizo, en el barrio Nazareno, y lo traímos ayer y lo tenemos ahí en observación. Da pena ver en los hospitales cómo están. Yo tengo un caso de un nieto mío aquí y la sala donde está, está totalmente llena, llena de niños. Sí, hay muchos casos ahí arriba, incluso se han muerto hasta niños de eso, entonces sería bueno que se preocupe un poco más por fumigar los barrios. La doctora Medina también hizo un llamado especial a las mujeres embarazadas a cuidarse mucho más, pues éstas presentan un mayor riesgo, pues el tratamiento se complica en su estado. Nairobi es toda la información que tengo por el momento, así que voy a retornar contigo al estudio. Sí, eso es todo lo que en realidad, Lo que transfers Goes10 aionar completos, Gracias.